Bien chicos, estamos aquí con la tercera parte de este gameplay Estamos a punto de llegar al hospital Tengo que echarle una mano Capítulo 3, finalizándolo, llegando al hospital Vamos a ver si conseguimos alcanzarlo porque se está costando mucho Creo que son 3 clips los que llevo ya para alcanzar el hospital Bueno, para alcanzar el hospital, para terminar el capítulo 3 digamos Vale El puente sería ¿A qué te refieres tío? Vale tío, yo lo hago, pero que puente Este ¿A qué puente te refieres? ¿A este? No tío No sé qué puente me dices cabrón Escúchame Vamos a ver Me ha dicho Usa la termita para destruir el puente ¿Yo no puedo bajar? Sí, vale Y qué puente me estás diciendo tío Puente No es este tío Me cago en tu puta madre ¿No? Esto quizás Quiere decir La madre que te parió tío ¿Ya me he quedado aquí arrastrado o qué? Coloca la termita en el puente Coloca termita en el puente Vale Coño Tu puta madre Será posible Tengo que subir ahí arriba Tío ¿Cómo subo ahí arriba? Vale Hostia tío Hostia tío Vaya tela Vaya tela Por aquí cojones Lo siento chicos La termita está colocada Tened mucho cuidado Es la primera vez que juego normal Esto va a pasar a todos Se ha roto todo Coño Vamos avancemos A ver qué dice esto Avancemos hacia el objetivo Busca el modo de llegar Entendido ¿Qué me dices? Bueno Vamos a ver Seguimos Si conseguimos alcanzar el hospital ya Y termino el gameplay Porque se está haciendo largo Vamos a mirar Que no me deje nada No se ve nada marcado Vale chicos Y el oficial al mando Por allí Y el oficial al mando Vamos Sargento Señor ¿Qué hacen los caballeros? ¿Por qué no han asegurado el perímetro? Oímos algo Mejor quedarse atrás Vaya seguridad Vaya tela Cagaos que son No ¿Y el resto de rebeldes? Exacto Un silencio total Algo no va bien Galahad Lo vi ¿Qué vio? Madre mía Los bichos Chicos Aquí los tenéis Hay que dispersarlos Rápido Que venga Centinela 5 Aquí Galahad ¿Me recibe? Vamos a ver Mira el ceblin Centinela 5 Solicito una carga de sonar inmediata Carga de sonar Solicito baliza visual para el objetivo Maldición ¿Quién tiene un transmisor? Venga ¿Qué va a hacer tío? Un despliegue de Galto en el 5 4 3 Atención chicos Atención Detonad los artefactos Atención ¿Qué coño es ese tío? Cojones ¿Los avienta o qué? ¿Pero cómo? ¿Qué es nuestra oportunidad? Vamos Hay que averiguar De dónde vienen esas cosas Yo os cubro Ah Mesías Necesitará esto Cuidado amigos Siempre Marqués Esperemos que funcionen Bien chicos Vamos a dejar aquí El gameplay Porque se ha hecho un poquito largo Cortaremos aquí Y en el próximo Ya veréis Cómo nos adentramos Aquí en el metro Para llegar al hospital Que ya lo tenemos casi ¿Vale? Like si os ha gustado Lo de siempre Y suscribiros Si no lo estáis Adiós Hasta la próxima